Imágenes realmente son la de nuestra vida cotidiana en un metro, pero por supuesto ahí con la gente bajo los asientos. Escuchemos qué es lo que se decía en este momento. Bueno, esta es la realidad en Israel. Nos tiran misiles y nosotros debajo del tren. Dramático, ¿no? Sí, sí, sí. Veíamos también imágenes muy fuertes. Ahora escuchemos cuándo sale de esta mujer, que entiendo que es argentina y israelí, cuando sale del metro y explica esto. Escuchen. Bueno, yo me encuentro fuera del tren. Como verán acá en Ismael, la vida sigue. Por suerte tenemos la cúpula de hierro que interceptó a todos los fusiles. Gracias a eso estamos vivos. Bien, tenemos un planita de audio. Había dos audios que se cruzaban ahí, pero se llegaba a entender que, digamos, básicamente lo que decía después de salir de esta situación, ¿no? Porque acá están sonando las sirenas y se refugian todos debajo de los asientos de los propios vagones del subte. Y después cuando salió a superficie, que están básicamente vivos gracias al éxito del funcionamiento de la cúpula. Sí, la misma escena se vivió, por supuesto, en colegios, donde los chicos ya están acostumbrados o por lo menos fueron entrenados para resguardarse. Ahora sí, escuchamos nuevamente a esta mujer. Bueno, yo me encuentro fuera del tren. Como verán acá en Israel, la vida sigue. Por suerte tenemos la cúpula de hierro que interceptó a todos los misiles. Gracias a eso estamos vivos. Hay que decir que Israel cuida a sus ciudadanos. Y bueno, esperemos que la noche sea tranquila. Jorge, qué imágenes, ¿no? Estamos viendo Fito también, que nos está acompañando en esta emisión especial. Ya volvemos seguramente con la información habitual, pero esto está recorriendo el mundo. Se ha convertido en una suerte de cadena nacional en todo el mundo por la virulencia del ataque iraní. Y con particular interés en nuestro país por los lazos que tenemos, por ciudadanos argentinos e israelíes en uno y otro lugar del mundo. Me preguntaba, mientras miraba las imágenes, porque Rusia, Ucrania, pareciera que fuera una guerra más hombre a hombre. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿No te parece? Y ver esto, que es esto y todo vía misiles. Claro. Bueno, cuerpo a cuerpo sucedió en Jafa hoy a la mañana, ¿no? Claro, tal vez tiene que ver con ataques, ¿no? Con atentados terroristas. La guerra se libra a distancia, ¿no? Veíamos incluso en la guerra con Ucrania también el rol preponderante de los drones, como elemento de ataque. De hecho, había una imagen dando vuelta en las últimas horas. Yo fue igual que al método de guerra tradicional. No hemos visto todavía imágenes, son muy cuidadosas y muy celosos a la hora de difundirlas. Pero hubo incursiones terrestres por parte de Israel, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí también sí tengamos algunas imágenes de las que son habitualmente más tradicionales. Sí, digamos que lo que estábamos observando son ataques. No, es disruptivo, de verdad. Porque en un determinado momento estás bajo la lluvia de misiles y 10, 15 minutos después, incluso las propias fuerzas de intervención de Israel, en un determinado momento hasta emiten ya, así como emitieron en algún momento una alerta para que toda la gente vaya a los refugios, en un determinado momento, pasados, no sé, 40 minutos, ya detectan que no hay ningún otro misil en cielo, partido y lanzado desde Irán, y ya emiten una alerta también en sentido contrario. Bueno, ya pueden volver prácticamente a su vida habitual. Es muy, muy loco y muy disruptivo. Es lo que dice la chica, ¿no? Ya estamos acá, de Israel, o sea, como si 40 minutos después. ¿Sabes lo que me llama la atención, Bobby? ¿Qué? Que lance Irán un ataque que resulta cero de efectividad, cero. Es raro, es raro que vos lances un ataque sabiendo... Que no vas a tener, o no vas a cumplir el objetivo. Que no vas a cumplir el objetivo, con lo cual me lleva a pensar que en realidad lo que están haciendo es el juego del gato y el ratón. Estoy viendo cómo funciona tu defensa antiaérea para volver a atacar. No es que, porque nadie quiere quedar como que tiro 200 misiles, Pablo. Por supuesto. Entonces, que esto va a continuar. Seguramente. No fue una bravuconada, porque una bravuconada es, voy, te hago daño, porque recordemos que, no sé, hace poco en Irán un misil de Israel mató a un alto jefe, no sé de cuál, de todo, de Jigolá o de Hamas, entonces había prometido una represalia. Soleimani, cuando fue el caso de Soleimani, que fue en Irak, creo que el ataque, bueno, hubo varios, ¿no? No, pero ahora hace poquito ya había prometido. Pero quedar payasesco, que te tiro 200 misiles, porque Irán ahora, si vos lo mirás de afuera, decís, che, ¿para qué tirás? Yo igualmente veo, observo ahí, dicen que no, algunos han impactado, de hecho vimos un misil incrustado en el patio de una casa, pero a mí, lo que para mí es preocupante, yo creo que la cúpula de hierro puede evitar la caída de un misil, lo que no puede evitar es una lluvia radioactiva. Si vos tenés una, tiran en una de esas ojivas material nuclear, por más que vos tengas un domo de hierro, te llueve ese material y claramente gravísimo sería para toda la zona. No me parece que fue el final. No, no. Me parece que fue el principio de Irán. Seguramente. Es que además... En los ataques, a eso voy. Si advertís que es un conflicto centenario, nunca es el final. Nunca es el final. No, lamentablemente es una guerra sin fin esta. Así, volvemos con Gabriel Astrosky, que sigue allí en Israel, con su familia, de hoy temprano, teniendo que, por supuesto, resguardarse en el refugio. Nos confirman, Gaby, que fueron 180 de los misiles balísticos lanzados por Irán. Vimos celebraciones en Irán con información falsa, evidentemente, de la televisión iraní. Propia de cualquier régimen que se atribuye un éxito que tal vez no tuvo. Claro. Y la celebración sería de la muerte si hubiera sido el éxito, pero bueno, es un conflicto que de eso se trata, ¿no? Sí, lamentablemente. Bueno, pero es algo que suelen hacer, tanto en Irán como en los simpatizantes de Hamas y de Hezbollah. Cada vez que sí logran matar a alguien, salen a festejar, reparten dulces por la calle. Sí, la lógica... Claramente ninguno de nosotros simpatiza con ningún grupo terrorista y entender su lógica es difícil. Es una lógica difícil de entender, por lo menos a quienes ponderamos la paz. A ver, explícanos, Gaby, este mapa que ya hemos visto durante el día de hoy por la cantidad de geolocalizadores. ¿Son los misiles, digamos, las diferentes zonas de misiles? Contanos un poquito. Eso que están viendo en pantalla ahora es lo que yo les decía antes de todo el espectro que abarcó el ataque de Irán. Digo, si ustedes ven, arriba de todos los puntos rojos ven que dice Haifa, y un poquito más arriba dice Ako, y un poquito más arriba dice Shilomi. Shilomi es un lugar que está uno de los puntos más cercanos a la frontera del Líbano, por lo cual esto sirve para delimitar cuán cerca, cuán chicos Israel y cuán grandes fue el ataque. Digo, estamos, Haifa es una ciudad que está a unos 50 o 60 kilómetros de la frontera con el Líbano, y para abajo, donde terminan los puntos rojos, ustedes van a ver que si se tiran para la izquierda, los que están más a la izquierda, delimitados también con una línea punteada roja, esa es la frontera con Egipto y de hecho con la franja de Gaza, por lo cual hay que entender que tiraron para todos lados, tiraron a territorio israelí, tiraron a la Cisjordania, tiraron a Gaza, tiraron absolutamente a todos lados indiscriminadamente. Digo, pasando los puntos de las localizaciones más al sur, viene el desierto del Negev y después, a unos 100, 150 kilómetros, el punto más al sur de Israel, que es Eilat, que es la frontera que comparte junto con Egipto y con Jordania. Digo, fue realmente tres cuartas partes. Claro, claro. Todo lo que están viendo abarca los 180 misiles que tiraron. Y en todo ese recorrido, digamos que vive más de la mitad del país, más de la mitad de la ciudadanía del país. O sea, convengamos, son realmente impactantes. Fijate vos que son mucho más mortíferas estas imágenes, ¿no? Estas incursiones, claro. O estas incursiones, como lo decía recién. Totalmente, estas incursiones por sobre todo el ataque de Irán. Claro, situaciones realmente dramáticas. Al menos ocho muertos tenemos, por lo menos como último dato confirmado. No sé vos, desde ahí, Gabriel. Hay ocho muertos confirmados, más de 15 heridos. Y sí, se puede confirmar que los dos terroristas fueron eliminados. Fueron eliminados. Lograron escapar del lugar de la escena, pero unos 20 minutos, 30 minutos después fueron eliminados. Eso sí está confirmado por las fuentes de seguridad de Israel, sobre todo de la ciudad de Tel Aviv, que tuvieron la participación. Son estas dos personas que estamos viendo en puntos ahora. Sí, que mataron a sangre fría. A sangre fría veíamos como me disparan. Fijate vos, está el fusil. Que mataron a sangre fría. Viajaban en el tren ligero, en lo que comúnmente se conoce como el tranvía, que une diferentes puntos de la ciudad. Se bajaron en un lugar al sur de Tel Aviv, hiperpoblado, digo. Donde se bajaron y donde cometieron este atentado es a unas, llamemos, 5 o 10 cuadras del estadio de fútbol más grande que tiene Tel Aviv. Como que les diga que esto ocurrió a 5 cuadras del Monumental. Digo, realmente es una zona transitada, es una zona turística, es una zona de bares, es una zona residencial también. Por lo cual, voy a que hirieron y mataron a la gente que estaba por ahí, que a esa hora podría haber sido muchísima más. Muchísima más. Gabriel, sí. Tal vez, y esto lo estoy locurando ahora, pero digo, tal vez no hubo tanta gente porque para ese momento de la tarde ya toda la población estaba advertida del posible ataque de Irán. Por lo cual, también es posible que mucha gente ya estuviera dentro de sus hogares o regresando y entonces no hubiese tanta gente caminando. Pero es un lugar hiperpoblado. Gracias.